Vamos muchachos, vamos, la banda empezó a tocar Que definen los heridos, notan los muertos, ya no están Una bandera roca bajo una sucia rendición Los pies todos mojados, el valor de los idiotas En los canales viejos las ganas se repiten Vienen pregonando una victoria irreal Vamos muchachos, vamos, la banda empezó a tocar Que definen los heridos, notan los muertos, ya no están Fueron arios de locura, un país no se puso Los sapos rimentaron, no aguantaron el olor Hoy las armas pasan viento, asustan hasta los jueces Pero no pudo el temor contra las mierdas de la gente Vamos muchachos, vamos, la banda empezó a tocar Que definen los heridos, notan los muertos, ya no están Vamos muchachos, vamos, la banda empezó a tocar Que definen los heridos, notan los muertos, ya no están Gracias